Estamos con la máxima autoridad de la Liga Contra el Cáncer, que nos va a invitar a la colecta. Por favor, miércoles 7, jueves 8 de septiembre, necesitamos el apoyo, necesitamos la presencia solidaria de todos para luchar contra el cáncer, a lo largo del tiempo para salvar vidas. Muchas gracias. A Fernando Armas, a Fernando Portales. Las diferentes formas de donación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elisa Teno, soy a Cris y quiero invitarlos a todos el 7 y 8 de septiembre a que vayan a apoyar la Liga Contra el Cáncer. Soy Francesca Casiñado y por favor, chicos, apóyenos porque es justo, mira.